Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy No, yo sé que tengo tus besos, pero ella, olvidarla, no Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si se llevó de mi vida lo mejor Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella fue lo mejor del amor No, no lo olvido, no 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 Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor No olvido lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero ella, olvidarla, no Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si se llevó de mi vida lo mejor Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ha dejado huellas en mi corazón Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella fue lo mejor Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella fue lo mejor del amor No, 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 no No lo olvido, no No, no, no No, no, no ¿Cómo olvidarla si se llevó de mi vida lo mejor?